En los veranos volvemos a encontrarnos con personas que nos alegran las noches y las hacen diferentes. Esto pasa cuando la cultura nos visita. Para disfrutarla nos trasladamos a la aldea de Jabuguillo, donde tanto la magia como el teatro hicieron su aparición en la plaza del pueblo. Los vecinos y vecinas disfrutaron esta noche cultural al aire libre de la magia con Aresón, que un año más visita la aldea para entretener a un público muy familiar y cercano, a pesar de las distancias por seguridad y prevención. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos acabando ya el espectáculo aquí en Jabuguillo y la verdad que lo hemos pasado en grande. Este año ha sido un poco raro, evidentemente, porque la gente con la distancia de seguridad, el protocolo de las mascarillas... Aparte también aquí se han limpiado las manos cada vez que bajaban, subían los niños... Y la verdad que, bueno, de todas maneras hemos intentado que la gente se olvide de esta historia y hayamos pasado un rato en familia, porque de eso se trataba. Y la magia ha inundado Jabuguillo hoy y el público de aquí es una maravilla. Yo estoy súper contento, no sé cuántos años llevo ya viniendo por estas aldeas, y cada año pues me gusta más. Y bueno, pues simplemente quería deciros que aquí soy el mago Areson y me ha encantado de volver a estar. Dentro de nada estaré en la Umbría también haciendo magia y bueno, pues no se sabe, porque estaremos por toda esta parte de Aracena dando vueltas y llevando la magia a cada rincón, a cada casa. Así que un beso muy grande, pero espérate, espérate, que me iba a despedir yo Rocío, me iba a despedir, pero no, no, le quería hacer un juego de magia aquí al público, a todos los que estáis en casa, que no podéis salir, pues yo os mando mucho a magia y mucho ánimo. Pero me gustaría enseñaros este juego con estas navajas. Mira, ¿se ve? Las dos navajas, a ver si se ve bien en la luz. Una blanca y una roja. Mirad bien, si no sois daltónicos puedo hacer este juego, mirad. Mira, yo voy a intentar sacar una navaja roja, ¿se ve? La navaja roja, ¿se ve en qué mano está Rocío? ¿Tú que estás ahí? Sí. ¿Sí? Pues mira, si hago así, pic, toco los dedos, mira, ya ha cambiado. Mira, ¿qué te parece? ¿Eh? Fíjate, ha cambiado. Mira, lo voy a repetir esta vez más difícil, mira. Voy a poner la navaja roja aquí y le voy a dar vueltas, 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 vueltas. La navaja blanca en la mano derecha y la otra dando vueltas. ¿Tú ves bien dónde está la navaja roja? ¿Dónde la ves? ¿En tu mano izquierda? ¿Girando, no? Sí. Ah, pues lo siento porque aquí no está, aquí es la que está en la blanca. Si te fijas, la blanca es la que está aquí y aquí es la que está en la roja. Espero que os haya gustado este jueguecito con estas navajas porque es una magia de colores. Así que un beso muy grande y nos vemos próximamente en cualquier teatro, en cualquier evento. No os perdáis la magia. Hasta luego. La risa no puede faltar en estas noches de entretenimiento y esta vez las carcajadas llegaron con el espectáculo E-Brother de la compañía serrana Las Brothers. Teatro gestual y de humor para todos los públicos que llega a Jabuguillo para contar una historia con referencias al cine mudo y a grandes cómicos. ¡Suscríbete al canal!